El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande Que las olas cubrían la barca Mientras tanto Jesús dormía Acercándose a Él, sus discípulos lo despertaron diciéndole Sálvanos Señor, nos hundimos Él le respondió ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose increpó al viento y al mar Y sobrevino una gran calma Los hombres se decían entonces llenos de admiración ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanos Restemos unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado El texto del Evangelio nos narra una situación común y corriente Pero que nos da un mensaje a todos de mucha profundidad Dice el texto que yendo de viaje se despertó una gran tormenta en el mar Mientras tanto Jesús dormía Los apóstoles en medio de la tormenta se llenan de miedo Y empiezan a gritarle a Jesús A despertarlo Diciéndole Sálvanos Señor, nos hundimos Hermanos y hermanos Seguramente a lo largo de nuestra vida También hemos experimentado la misma situación, la misma experiencia de aquellos discípulos Cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles hemos tenido que vivir a lo largo de la vida Y muchas veces nos pasa como aquellos discípulos que aunque tienen al Maestro cerca No tienen confianza, han perdido la confianza También en medio de las dificultades de nuestra vida Dios está ahí Parece dormido Pero Él nos acompaña en nuestro caminar En la travesía de nuestra vida Qué bueno que al igual que estos discípulos seamos conscientes de esa presencia de Dios en medio de nosotros Y no solamente en medio de las dificultades Acudamos a Él Sino que tengamos siempre la confianza De saber que con Él la travesía de nuestro viaje Será llevadero Los llevará a puerto seguro ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe Le dice Jesús a sus discípulos Y luego increpó al viento y al mar Y sobrevino una gran calma Hermanas y hermanos Buscar a Jesús Buscar a Dios en medio de las dificultades Buscar siempre a Dios a lo largo de nuestra vida Debe ser un compromiso de cada uno de nosotros Reconocer su presencia en medio de nosotros Saber que si Él está El viaje de nuestra vida es más llevadero Habrá calma Habrá paz Cuando estos discípulos sintieron la presencia de Jesús Sobrevino la paz Sobrevino la calma Es que Jesús siempre nos trae paz Siempre nos trae paz a nuestras vidas Él es la paz El que calma nuestras angustias Y nuestras situaciones difíciles Que en medio de los problemas de nuestra vida Que en medio de las situaciones más complejas de nuestra vida Sepamos y recordemos que Él está ahí Que Él viaja con nosotros Que no nos abandona nunca Acudamos siempre a Él Y reconozcamos su presencia Con la certeza de saber Que con Él Habrá paz Habrá serenidad Habrá alegría Habrá el gozo Ese mismo gozo que experimentaron los discípulos Después de invocar Y de llamar a Jesús De despertarlo Para que Calmara Los vientos Calmara lo mar ¿Cuáles son los vientos que azotan mi vida? Es importante a veces reconocerlos Reconocer aquellos vientos que nos azotan Que a veces parecieran golpear nuestra barca Y reconocer también Que solo Jesús Que solo Dios Puede calmarnos Él camina con nosotros Viaja con nosotros Repito Hagamos ese ejercicio De reconocer su presencia Y que Él calme Los vientos Los huracanes Que azotan nuestra vida Las dificultades Que a veces Nos afectan Y afectan nuestra paz Y nuestra tranquilidad Que el Señor Nos acompañe siempre Y viaje con nosotros En la travesía De nuestra vida Encontrarnos en YouTube Es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás Todo el contenido espiritual Que tenemos para ti Recuerda que para no perderte Ningún contenido De la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita Para que recibas Las notificaciones De nuestros nuevos videos Y recuerda Que la presencia de Dios Nos fortalece Que Dios